Estados Unidos aumenta los aranceles a las importaciones de Airbus del 10 al 15%. La medida del gobierno de Donald Trump responde al fallo de la Organización Mundial del Comercio del pasado octubre, que consideró ilegales las subvenciones recibidas por el fabricante de aviones europeo. Washington decidió entonces imponer un paquete arancelario por valor de 7.500 millones de dólares a los países más implicados, que son España, Francia, Alemania y el Reino Unido. La subida recién anunciada entrará en vigor el próximo 18 de marzo. Precisamente el pasado jueves Airbus informaba de una pérdida neta de casi 1.400 millones de euros en 2019 por las multas pagadas en relación a un escándalo de supuestos sobornos y de sobrecostes de un avión militar. Estados Unidos hará a su vez modificaciones menores en relación al 25% de tasas aduaneras impuestas también en ese paquete de represalias a alimentos europeos, como aceitunas o aceite de oliva española, vino y queso franceses.